Hola, soy yo Ha pasado tanto tiempo que alejé de ti Señor Mi alma anheló estar cerca de ti Y sentir tu amor en mi interior Hello, puedes huirme Me recuerdo los momentos que hemos compartido Cuando yo andaba contigo No puedo olvidar la libertad que necesito No hay una distancia entre tú y yo Y no quiero huir más Estoy aquí ante tus pies Rindiendo mi alma otra vez Yo no quiero seguir hiriéndote Dios Y no quiero jamás ignorar tu voz Estoy aquí postrándome No puedo seguir sin poder Decirte te amo Y perdóname por todo lo que yo he hecho Restaura mi mente y mi ser Hello ¿Cómo estás? Sé que puedo hablar mucho sin parar y escuchar Cuando me hablas la verdad A veces me duele pero es mi medicina Hay una distancia entre tú y yo Y no quiero huir más Estoy aquí ante tus pies Yo no quiero seguir hiriéndote Dios Y no quiero jamás ignorar tu voz Estoy aquí postrándome No puedo seguir sin poder Decirte te amo Y perdóname por todo lo que yo he hecho Restaura mi mente y mi ser 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 Yo no quiero seguir hiriéndote Dios Si no quiero jamás Ignorar tu voz Estoy aquí postrándome No puedo seguir sin poder Decirte te amo Y perdóname por todo lo que yo he hecho Restaura mi mente y mi ser Restaura mi mente y mi ser Y perdóname por todo lo que yo he hecho Y perdóname por todo lo que yo he hecho